En el marco del Día Nacional de la Enfermera y el Enfermero, el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, Mario Félix Pacheco, señaló que Oaxaca presenta un déficit de al menos 500 profesionales de enfermería y más aún con la apertura de hospitales inaugurados por el gobierno estatal. En las 750 unidades del sector salud, a la fecha trabajan 4,797 enfermeros y enfermeras, de los cuales en el primer nivel laboran 1,914 mujeres y 265 varones, en el segundo nivel 2,350 mujeres y 268 hombres en actividades tanto de base como regularizados, formalizados y de base. Creo que tenemos otro déficit mínimo, mínimo de 500 enfermeras más en todo el estado, ya que se amplían los centros de salud, se vuelven cesas de cinco núcleos y que se han estado inaugurando por parte del gobierno del estado, pero también al aumentar los servicios pues también se requiere el recurso humano, porque a nivel federal nos decía que como nos va a dar la formalización de 5,300 trabajadores en tres etapas, que ya fue la primera de 1,622, ellos ya no van a aportar nada para contratos. Entonces es una situación meramente local, que nos dijeron, esa situación tiene que verse con tu gobierno del estado. Entonces son cosas que tenemos que manifestarlas desde el inicio de año, para que no se nos vengan, que no se vengan arrastrando y no se compliquen posterior a mediados de este año o a finales como siempre pasa. Al aumentar los servicios se requieren de más recursos humanos y ahora con la formalización de 5,300 profesionales de la salud, entre ellos enfermeras, que en su primer etapa dio cobertura a 1,622 trabajadores por parte del gobierno federal, ya no se podrán obtener recursos para la contratación de los mismos y el gobierno estatal absorberá dicha contratación, algo que el sindicato ve complicado en el presente año. Ante el desabasto de equipo, material, instrumental, que también ya lo hicimos de conocimiento en tiempo y forma, y con el gobernador, el señor gobernador, le llevamos las muestras del material instrumental médico de pésima calidad, que yo les he dicho que antes eran chinos cuando estaban de mala calidad, ahora ni chinos son porque no tienen ni marca, pero con esta falta de sensibilidad de los funcionarios, obviamente el servicio ya no puede ser de calidad y calidez, de calidez puede ser, de calidad no. Además, esto unado a que, por ejemplo, ahorita en el hospital de Tuxtepec tenemos la problemática de que ya no tenemos camas para poder atender los partos, el compañero delegado ayer me decía muy angustiado que ya no tienen dónde poner a las embarazadas, a las parturientas. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.